El disco duro de Alex Varela Un momento, dejadme abrir un pequeño paréntesis Esto todo, esta coña del comienzo Es porque ha habido mucha gente que se ha puesto nerviosa Cuando se han enterado de que hoy la sección del disco duro Era sobre dos laterales izquierdos del Depor Que fueron, en su momento, Morel y Rindaroy ¿Por qué no habláis de este otro y de tal y de Capdebile y no sé qué? Por algo muy fácil De Capdebile hablamos muchas veces aquí ya Ya hemos hablado muchas veces Incluso hasta en esta propia sección ha salido también Capdebile Pero que yo recuerde El anterior, de hecho Aquí tuvimos una sección de historia deliciosa Que aquello era para guardarlo en un pendrive ahí en casa Con Carlos Miranda, nuestro compañero de La Opinión También tuvimos una sección con Pachi do Pico Donde íbamos repasando la historia Y hemos repasado tanto las grandes citas y los buenos momentos Que este año hemos optado por repasar curiosidades Entonces siempre decimos Una sección más friki, más tal Entonces que no se ponga nervioso nadie Que esto no es Habrá fricadas de los de ahora Y fricadas de los de antes Tranquilos todos Un poquita tilita Ahí para estar tranquilos Aquí no se habla de lo mainstream Esto es una sección muy hipster Eso desde luego Bueno, vamos a empezar ya con esta Porque, como bien decías Hoy voy a hablar de dos laterales izquierdos Y también de muchos otros más Pero vamos a empezar con estos laterales Que, como bien decías Eran Claudio Morel Paraguayo Y Rindaroy, noruego Vamos a poner un poco primero en contexto Cómo estaba la situación en 2010 Porque el Deportivo en 2010 Vende a Filipe Luis Al Atlético de Madrid Desde después de ya varios años En los que sonaba su salida Pues en este mercado de verano Finalmente Filipe Luis Se va al Atlético de Madrid Por lo que fichar un lateral izquierdo Era, más que nada, una urgencia Una urgencia total Se ficha a dos jugadores Claudio Morel Venía avalado por su Mundial Porque estamos hablando De un jugador Más que Importante para la Selección Paraguaya Tiene más de 100 apariciones Con esta camiseta Juega al Mundial De hecho es parte De aquella Selección Paraguaya Que le pone las cosas Muy complicadas A España En el Mundial de 2010 En cortos de final Que casi la eliminan De hecho Entonces eso Fue aval suficiente Para traerlo al Deportivo Y luego el otro Fue Rindaroy Un lateral noruego Que se trajo al Deportivo Más que nada Por un experimento A ver si salía bien Y la verdad es que no Fue un fichaje Totalmente nefasto De hecho yo Siempre la primera jugada Que recuerdo de Rindaroy Es un partido Contra el Almería En Riazor Un despeje Que hace al centro Que pega en la cabeza Del delantero del Almería Que a su vez Pega en el larguero Y que le cae Al otro delantero del Almería Que está solo Para rematar Y marcar gol Esa fue yo creo La jugada característica De Rindaroy En Coruña Y la verdad es que Un día mala suerte No Su rendimiento Fue Muy mejorable No estaba al nivel Le llegó muy pronto La oportunidad Vamos a decirlo suavemente No tenía el nivel Para la Liga Española Y se notó La verdad Pero que pasó Con Morel Morel Fue un jugador Que era De un mayor nivel Que Rindaroy Pero no tuvo Tanto protagonismo En el primer equipo Por X razones Ya sea por lesiones Porque se le quería Dar la oportunidad De Rindaroy El caso es que El Deport desciende Esta temporada Es el famoso Primer descenso De la temporada 2011 Contra el Valencia Y Morel Es uno de los que se queda Para devolver O intentar devolver Al Deportivo A Primera División En esa temporada De Primera División También por X razones Aparte de Además de demostrar Un nivel Más que aceptable Para Segunda División Sobre todo Juega 18 partidos Porque a lo mejor También juega Bayo C. Díaz O se le ha dado La oportunidad A algún otro canterano Momentos Memorables Entre comillas De Morel En el Deportivo Por ejemplo En el Deport Huesca Del ascenso El gol que marca Ricky El primero Que sirve para empatar Asistencia suya En un centro raso Bastante bueno Y tras el ascenso Del Deport Decide No renovar Y se va a Argentina Se va a Independiente A Avellaneda Y aquí es donde hablo De la maldición De Morel Morel es un jugador Que llega al Deportivo Un equipo que no había Descendido en 20 años Baja con él En 2000 y 2011 Y después del Deport Va a Independiente Que es un equipo Que no había Descendido a la B Que es como lo llaman allí En su vida En su historia Pues baja con Independiente A Avellaneda También Y también Igual que lo hizo en Coruña En Avellaneda Se quedó para devolver A Independiente A Primera División Que también lo consiguió En la Primera Temporada Después del Descenso Como vemos Es un jugador Que es sobre todo Leal Que un Descenso No le echaba para atrás Y quería quedarse Al menos Arreglar Los estropicios De los que había formado parte Ya fuera por colectivo O por lo que fuera O sea que un jugador Bastante interesante Y como fue El Mercado de Invierno Acabó la semana pasada He traído un par de jugadores Famosos Portagonistas Del Mercado de Invierno Y voy a hablar De Christian Willemson Todo el mundo Creo que se acuerda De Christian Willemson Seguramente Uno de los fichajes Más exóticos Del Deport En su historia Me atrevo a decir Que fue una sensación Una sensación total Llegó en el Mercado de Invierno En el 2008 Hace justo 10 años De hecho Apodado Willy Que fue una sensación Por muchas razones Primero Por ser el primer jugador Sueco Que jugaba en el Deportivo No solo eso Sino que era internacional Con su selección Juega a las Eurocopas De 2004 De 2008 Incluso de 2012 Y juega también El Mundial de 2006 La segunda razón Su capacidad técnica Un jugador que deja Un catálogo de regates Y gestos técnicos Amplísimo Y la tercera Fue su novia Hoy mujer Oksana Anderson Que yo creo que es De lo primero Que se acuerda El aficionado medio Del Deportivo Cuando le dices este nombre El rendimiento Bastante bueno 15 partidos Todos de titular Esos dos primeros Y un gol Que le marca de penalti En la victoria Contra Sevilla en Riazor Para desgracia Para el Deport No poder No poder Retener a Willenson Para la próxima temporada Y aquí es cuando Willenson empieza Un viaje Constante Casi Se va a jugar Arabia Saudí Se va a Qatar Se va a Emiratos Árabes Y se va a Estados Unidos Donde juega Los Ángeles Galaxy En 2012 En Los Ángeles Galaxy Coincide con gente como Robby King El delantero irlandés Landon Dorovan Leyenda del fútbol estadounidense Y David Beckham Creo que lo conocemos todos No tiene ningún tipo de presentación Y después vuelve a Suecia Para jugar en un club local Donde se retira Pero luego vuelve Para jugar en el mismo club local Que es el Mialbi Para intentar evitar el descenso Que al final no consigue Oye Sobre lo que decías de futbolistas Sobre el caso Morel Que acumulaban descensos y tal Mira por ejemplo Rubén Castro Descendió con las palmas Albacete Nástic Y Betis Un Rubén Castro Que precisamente lo vamos a tener aquí el lunes Y hay futbolistas Que Y hay futbolistas